Qué mala pinta tiene eso, eh Pushing white Sí Tiene bastante mala pinta esto, eh No, no, no No, no No, no 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 Bueno, pues El futuro está aquí, bro ¿Ahora has pronto algún vídeo de los mejores agentes? Pues no lo tengo en mente Hasta afuera, ¿no? No lo tenía en mente, pero vamos Ya sabéis, a Zami, Fenrir Thermite Madre mía, no me creo que hayamos dado la vuelta a esta ronda, eh Con lo mal que hemos arrancado No Ay, me lo ha quitado No se ha suscribicionado ¿Qué tal, Fen? ¿Cómo estás? ¡Yiho! ¿Cómo estás, niño? Muchas gracias por la sub Oye, me cago en la puta de oros ¿Por qué no se hace ahí el agujero? Muchas gracias, tío, por la sub ¿Qu��? ¿La recaud Vaya, vaya setup, ¿no? Ah, bien ¿Es inside? ¿Inside? ¿What the fuck? ¿Pero qué? ¿Por qué no pego? ¿Pero hermano? ¿Dónde coño entra esta persona? Espera, estoy en TikTok No puedo decir malas palabras Morirá, ¿no? No lo ha matado, tío Madre mía, tú Este equipo es un 0 a la izquierda, creo, ¿eh? Va a estar difícil esto No sé por qué no... Tío, puto caid, mátalo Que os va a comer tier Mátalo Es que les están comiendo Están los dos encerrados Tienen todo el punto los enemigos Para plantar, para hacer lo que quieran Vale One freezer Ahí, tienen que matar a uno Para poder jugar Madre mía Next to you Madre mía Como están los rangos Este puto juego Una locura Están las trampillas hechas Sí Sí Restan cinco segundos Tocando carregadores Áreas das bombas Enseguranza Armadilha preparada Armadilha o que? Mantenha distancia Buena Bien, equipo No sé qué está haciendo con el dron No sé qué está haciendo con el dron Estoy un poco encerrado No sé si han matado el de freezer Ni siquiera sé quién han matado Vale, uno freezer Mal Mira, mal que se ha despertó el equipo Por lo menos mi equipo da calce Eso sí es verdad Me he puesto aquí un mute Sí Vale, vamos allá Voy a morir Vale, menos mal Menos mal que ha fallado tú Pó Un slow Si One kit, one white Tiene que recuperar el desativador Tiene que recuperar el desativador Un desativador fue protegido nuevamente Tiene que aprender Obserp todavía guay, tío. Qué mal, tío, ese kill de mierda hemos hecho. Puto Nakel. Vale la Zami. Vamos a guardarnos el dron para luego, el segundo. Vamos a esperar a la rotación en lugar del push. Hay uno en Freezer. Un día igual no lo vea. Piqueará. Se lo estoy oyendo. A ver. Qué buena. Bueno, este pobre estaba... Estaba la viatán. Es la torre pequeña. Bueno, aunque la bendigo, voy a por ella con... ... ... Demos un transporte aquí. Vamos a seguir adelante. no hay c4 otro mas tio vaa no hay c4s tio, era super facil el plante ostras que suerte ester tu puedes rotar al bunker, es claro no hay nadie va a hacer la cruxia eh One is holding the stairs One is holding these stairs In the unique wall In the wall, in the wall Es que Bajar por aquí Es que bajar por ahí Tiene que retar para el bunker Tengo una puta hora buscando el puto teclado portátil Porque no me funciona Tengo que poner un externo para poder usarlo Y el puto ratón con la rueda de la sensibilidad de mi abuela Defunta, quería probar unas cosas para el canal Y no puedo La semana pasada estuve hablando con Víctor A finales de septiembre se tira ya Pues sí, Fran Seguramente sí, porque si no Hostia Si no, tú no crees que tener eso entre las piernas No debe cansar mucho Y de reviar Gracias, tío, por los bits No me he enterado mucho Pero creo que me he enterado lo suficiente Como para ver que hay un montón de gente Que dice que es Hombre, ¿no? Pero lo que pasa es que tiene como Mucha testosterona ¿No? No sé qué hostias Bueno, bien Es un escudo ¿No? Se pasa Se ha confirmado que era una mujer Si es que es eso, si es una mujer Lo que pasa es que Pero vamos, lo de los lloros en las olimpiadas En plan O sea, las olimpiadas no son justas Y jamás serán justas Te quiero decir Puede haber tensión Porque es Siempre hay mucha calidad y demás Pero vamos Para empezar por también Lo de los test antidoping ¿No? Que a Estados Unidos A... No sé si a Rusia Y a... No sé qué otro país más No les hacen una mierda De test antidoping Y a China les hacen 84.000 test antidoping O sea que es Hermano No me tiréis esta ronda Madre mía Lo ha oído Ah, pues no lo ha oído Vale Que es como... Y luego los chinos Encima de él Se demuestra Que no van dopados Nunca Mira, hay una zona ahí 10 segundos Para inserción 5 segundos Para inserción Você debe localizar Y desativar Una bomba Puesto todas las zonas En el mismo sitio Y desativar Esa sensación me había dado, ¿no? De calle a alguien No sé quién ha matado ese pavo Vanity is injured Joder, ¿very low top white? ¿Puedes plantar? No, no el piso, no el piso Go plant, go plant Hace difícil Joder, no veo nada No me lo creo, tío No me lo creo ¡Vaya humillada!